¿Hasta cuándo vamos a soportar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les vamos a permitir que sigan robándonos la Argentina? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando la ineptitud de estos funcionarios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que la gente no coma y que los pibes no vayan al colegio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando la miseria en la que viven millones de argentinos? ¿Hasta cuándo? El gobierno llegó con un dólar de 60, se ríen los chicos, y estamos hoy con la asunción de la ministra, ya vamos a hablar de eso, a 2.80. Una inflación del 70%, hasta cuándo... ¿Se acuerdan de la etapa de noticias Super Alberto? ¡Wow! Impresionante el presidente Alberto Fernández, ¿se acuerdan de esta etapa? Lo comparaban con Superman, impresionante. Cristina fue su kriptonita, ¿hasta cuándo? Bueno Alberto, no se pudo, no se pudo. Y se fue finalmente Guzmán, qué fin de semana. Alberto fracasó, Guzmán fracasó, fracasaron todos, ¿hasta cuándo? Impresionante la salida de Guzmán este fin de semana. Cómo nos tuvieron todos, por favor, el sábado y el domingo. Pensar que este ministro, el ministro Guzmán, el ministro Sarasa, hasta este fin de semana, era el ministro de Economía de los argentinos. Una cosa de locos. Foto de la revista Barcelona, de la etapa. Guzmán Azso era considerado el más preparado del gobierno. El mejor alumno de un premio Nobel de Economía. Era el tapadito de Alberto, todos lo respetaban. Lo que era la pauta, mirá, tuitea poco, usa barbijo y no se queja. El primer funcionario que da una buena noticia. Es hincha de un equipo chico, admira Perón, sigue a Stiglitz, idolatra otro... Te digo la verdad, impresionante lo que hace la pauta, ¿no? Era genial, Guzmán. Era genial para toda esta gente. ¡Dios! El sábado habló Cristina. Y esta vez finalmente le tocó al querido Guzmán. Que ya estaba nominado. Fue el acto de homenaje a Perón por el que tantos se pelearon ella y Alberto. Y finalmente quedó nominado y él renunció por Twitter. Ahora, mirá esta chicana de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Son impresentables, son dos psychos. Están totalmente locos. Ya nos pusieron en riesgo a todos. Ella, con mucho humor, vuelve a hacer el chistecito de la película, ¿no? Porno con la organización social. ¿De qué carajo se ríen? Cristina se burla del títere que ella puso. Hace chistecitos. Le parece gracioso mientras el país está explotado. El gobierno del títere ya fracasó. Ya fue. De todos modos, ella no se priva ni un instante de maltratarlo, de hacerle bullying. En otro momento, ya más violenta, dijo que ella podía mostrar el teléfono, dando a entender que él se chatea o mensajea con anda a saber quién es. O sea, lo acusa de estar descontrolando, de estar sacado, de estar loquito. O sea, Cristina al títere le pegó debajo del cinturón. Eso no se hace. También insistió durante un rato con la lapicera. Todos sabemos que la lapicera la tiene ella. O la lapicera, que tiene la absolutamente agotada, no tiene más tinta. Mientras Cristina estaba hablando del bochín, de Perón y toda la zaraza-saza, el presidente Alberto Fernández estaba en la Quinta de Olivos trabajando para sacar el país adelante. Ah, no. Estaba en la casa del dueño de C5N, Fabián de Sousa, morfando el gordo, haciendo cualquiera. Una vergüenza. Mirá quiénes son los amigos del presidente Alberto Fernández, ¿no? Estaba de rosca, estaba rosqueando. ¿Qué carajo estaba haciendo si la Argentina se está cayendo a pedazos? Es el primer ministro de la historia, creo humildemente. Humildemente, me contará después la mesa, que renuncia por Twitter. Un ministro de Economía, el primero que renuncia por Twitter. Realmente lo de Guzmán es de una irresponsabilidad, al igual que Cristina y que Alberto. Mirá. Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. ¡Qué sinvergüenza! Además, son un montón de carillas, como siete. Ya tenía todo listo, él sabía que iba a disparar el enviar. Un sinvergüenza, un irresponsable, el ministro Sarasa, con profunda convicción. Te fuiste con ese plan que nunca nos contaste, flaco. Una vergüenza. Nerón, para perdurar, quemó Roma. ¿Qué es capaz de hacer Cristina Fernández de Kirchner? La mueve el poder, la impunidad, la guita, la ambición. El presidente Alberto Fernández está solo, está aislado y no se estaría dando cuenta. Faltan siete días para que comience el juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner. La causa es vialidad. Ella sabe que siempre puede hacer un truco y seguir zafando de absolutamente todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar tanta impunidad y tanta corrupción y tanto maltrato a todos los argentinos? El que ahora denuncia corrupción es Luis Delía. Se mandó como 20 tuits el fin de semana. De repente, una empresa que compró 1.200 camiones de gas dice, sorpresivamente, gana la licitación de la extracción de arena de vaca muerta y el flete, negocio si los hay. Las malas lenguas dicen que el dueño es un joven político argentino. Joven político argentino lleno de guita. Sigue acusando Delía de corrupto a este gobierno, a Cristina, a su hijo, a toda la familia. Se terminó el amor para Delía y el gobierno. Se terminó la lealtad. La guerra está declarada entre todos, en el frente de todos, contra todos. ¿Hasta cuándo? Hay otro más. Cristina quiere asumir como presidente la acusación de Luis Delía tras la renuncia de Guzmán. Bueno, Cristina se lo está comiendo cada día más a Alberto Fernández. Lo que dice Delía no es tan ilógico, ¿no? ¿Hasta cuándo? Siguió tuiteando Luis Delía. Si tiene cuatro patas, ladra y parece perro, es perro. Tipo lo que dijo, ¿se acuerdan? Kicillof. Se reúne con la Embajada de Estados Unidos, con el Comando Sur de Estados Unidos, con Melconian y la Fundación Mediterránea. Quiere que renuncie a Alberto Fernández para asumir como presidente y negociar programa económico por situación judicial. En este tuit Delía está haciendo una radiografía de Cristina Fernández de Kirchner. Una tomografía. Él sí que la conoce bien, ¿eh? Conoce el modus operandi de la jefa como ninguno. Para anunciar lo del ministro de Economía apareció la señora Poncho, la portavosa, como dice Jorge Lanata. Además, con errores, horrores de ortografía. Mira, el presidente Alberto Fernández designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Ecomía. De Ecomía. Batakis es una reconocida economista que cumplió esa función en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Es tan inútil que no sabe ni siquiera escribir economía. Están apurados. ¿Cómo vas a anunciar la llegada de una ministra nada más y nada menos que la de Economía por un tuit? Ni siquiera lo hace el tuit del presidente. Lo hace ella. Una desprolijidad. Dijeron que iban a hablar. Y se prepararon tanto el jefe de gabinete como ella para dar una conferencia. Pero de repente, siete personas con siete cacerolas estaban golpeando en la puerta de la Quinta Olivos y se cagaron en las patas. En este gobierno se asustan con diez cacerolas. Somos unos forros. ¿Por qué no salimos todos? Que se peguen un cagazo chino. El primero que sonaba era Massa. Massa quería ser el jefe de gabinete, ocuparse, básicamente ser el ministro de Economía, porque él iba a ser el que elegía a un ministro de Economía, a un equipo económico que él ya lo tiene. Y además quería ponerle al presidente del Banco Central, pero no le dieron nada. Está re caliente. Vos te das cuenta que además no tienen cabezas. Y no, Alberto Fernández se puso muy mal porque dijeron, no, 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 Massa viene por todo. Claro, ellos piensan más en su culo que en el nuestro. Ponele que venía por todo. Si Alberto Fernández no es Massa presidente, alguien tiene que salvarnos. Alguien que piense en nosotros. Pero para que se abataquis, primero tuvieron que hablar Alberto y Cristina, mamá y papá. Pero eso no fue todo, porque yo cuando le escuché a Estela de Carlonto, que dice, vos tenés que hablar con Cristina, Alberto. Alberto, no me atiende, le dijo Alberto. No importa, hablá. Insistí. No me atiende. Es como la suegra que se mete en un matrimonio. Dale, dale, amigate con ella. No me atiende, no quiero. Anda, anda. Una vergüenza, porque esto todo televisado. Ella habló con la gente de un canal de noticias y le contó cómo fue. O sea, eran como dos nenes caprichosos, el presidente y la vice. Una cosa de locos. Esto es increíble. Además, la lógica es al revés, porque se supone que, se supone que, si vos sos el presidente, en toda casa te podés llamar la vice. No, 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 no. No me atiende, insistí. Ok, la llamo. Una cosa de locos. Ahí la tenés a Batakis. La nueva ministra de Economía es verde, abortera, comunista, defensora de Milagro Sala. Las tiene todas. Cuando el dólar pase los 50 pesos, el hambre será tremenda, decía ella en 2019. Dios mío. ¿Cómo va a ser para bajar la inflación, el dólar, el riesgo país? ¿Tendrá un plan de verdad esta mujer?